El Compadrito David Voy a sentarme a meditar sobre tu olvido Comenzaré por darle adiós a tu recuerdo Sentir que necesito estar conmigo mismo Y voy a orar por ti Pero si continúas y amándome no puedo Le das la vuelta a otros planes, a otros sueños Voy a tomar mi corazón desprevenido Y emborracharlo pa' que olvide tu recuerdo Y quiero beber, y beber, y beber y sentir Que tu amor no está dentro de mí Y que ya no te siento querer Y voy a beber, a beber, a beber pa' olvidar Que tu amor me está haciendo este mal Y que ya no te debo querer Y voy a anestesiarme el corazón Ay, para que se olvide de este mal Que se entienda tu recuerdo y yo Porque yo me voy a emborrachar Ay, que se entienda tu recuerdo y yo Ay, porque yo me voy a emborrachar Y voy a beber, a beber, a beber y sentir Que tu amor no está dentro de mí Y que ya no te debo querer Mejor dicho, mejor dicho Me voy a tomar unos tragos Con nuestro querido nagli ¡M.A.I.! ¡Vaya! ¡Ay, la mercurial! ¡Toca bonito! ¡Toca bonito! Valentina y Valeria Se le crecieron las muñecas Se le crecieron las muñecas a mi hermano Alex ¡Alex Pula! Pero si continúas llamándome no puedo Le das la vuelta a otros planes, a otros sueños Voy a tomar mi corazón desprevenido Y emborracharlo pa' que olvide tu recuerdo Y quiero beber, y beber, y beber Y sentir que tu amor no está dentro de mí Y que ya no te debo querer Y voy a beber, a beber, a beber pa' olvidar Que tu amor me está haciendo este mal Y que ya no te debo querer Y voy a anestesiarme con tu sol ¡Ay, para que se olvide de este mal! ¡Ay, que se entienda tu recuerdo y Dios! Porque yo me voy a emborrachar Y voy a beber, a beber, a beber Y sentir que tu amor no está dentro de mí Y que ya no te debo querer Voy a empezar a meditar sobre tu olvido Comenzaré por darle adiós a tu recuerdo Sentir que necesito estar conmigo mismo Y voy a orar por ti Y voy a beber Beber Y voy a beber ¡Ay, para que se entienda tu recuerdo! 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 Gracias.